En muchas partes del mundo los cuerpos de policía tienen el respeto de los ciudadanos. Muchos incluso colaboran con los oficiales cuando observan que estos están cumpliendo con su labor. En nuestro país durante los últimos años se ha perdido eso. Recientemente los miembros de fuerza pública y policía municipal han sufrido agresiones de parte de ciudadanos quienes más allá de acuerparlos deciden colocarse del lado de los infractores de la ley. Uno de los mejores ejemplos son las ventas ambulantes. En la policía solo piden a los vecinos que no colaboren con la ilícita actividad y que por el contrario sean los primeros en denunciar cualquier anomalía. Hay contradicciones. Encontramos que los compradores ambulantes, ese grupo de personas que aprovechan cualquier oportunidad en la calle para hacerse de algún producto, son a su vez quienes a posterior reclaman a la policía el no poder transitar con libertad. Los compradores ambulantes tienen que ser congruentes con sus reclamos hacia la policía y entender que tanto perjudica el vendedor que está siendo abordado por la policía como ese esfuerzo y esa práctica personal por estar adquiriendo productos en la vía pública. Detrás de este negocio informal se esconden casos de venta de drogas. Si bien esto no ocurre en todos los casos, sí hay pruebas de que muchos vendedores aprovechan su actividad para trasegar diferentes sustancias. La directriz es la misma que hemos tenido a lo largo de los años. Utilizar los esfuerzos de policía municipal para prevenir la ocupación de espacios públicos y para atacar los delitos asociados a la venta ambulante, como lo son la receptación de objetos robados, el tráfico de drogas y la circulación de moneda falsa, entre otros delitos que se asocian a la actividad informal. Dominicanos, cubanos, nicaragüenses y costarricenses son parte de los grupos que incluso se pelean territorios en el centro de San José para ventas ambulantes.